Los educadores y educandos de la enseñanza especial celebran el acto provincial por el 61 aniversario de esta educación, obra de enorme sensibilidad humana, idea del comandante en jefe. Acto realizado en el Seminternado Augusto César Sandino en el municipio de Gran Mense de Pilón. Con la medalla José Tey que otorga el decreto presidencial 327, fue condecorada la máster en ciencias María de los Ángeles Ramírez Jiménez, quien se desempeña como subdirectora de formación laboral en la Escuela Urselia Díaz Bay. Cada niña y niño es especial, todos tienen el don de la sabiduría. Por ello fue premiada la pionera Joandra García Martínez por obtener el primer lugar en el concurso provincial Leera Martín. Adalila Larcón Ortega, máster en educación y jefa del Departamento de Educación Especial, pronunció las palabras de clausura de este acto. La preparación laboral de los adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales constituye una prioridad por lo que en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las asociaciones y los organismos se acometen acciones para completar la atención a esta prioridad y lograr que todos los egresados alcancen una mejor inserción y permanencia en el empleo y en consecuencia niveles superiores de participación social. Al concluir el proyecto La Colmenita Alegría del Panal, con los versos sencillos del apóstol, deleitaron a todos los participantes en este acto. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.